Hola nuevamente con ustedes el profesor Bea. Ya sabes, marcas, ingresa, nos piden calcular lo siguiente campeón, pero observa, observa, aparece lo siguiente, dice, del gráfico allá en el área de la región sombreada, pero aparece la siguiente figura, observa, dice, AO es igual a OB, AP7, colocamos, vamos a colocar el valor AP7, entonces, 7 por acá, 7. BQ, 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 3, se acabó, allá el área, esta área me piden campeón, pero vamos a hacer lo siguiente, mira, sabemos que es un cuarto de circunferencia, entonces, vamos a poner que sea serruchín, 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 radio, radio, entonces, mira, aparece, le pongo alfa, le pongo tetita, observamos que alfa más teta, en ese triángulo, AOP, suman 90, como suma 90, teta más alfa, acá aparece teta, 90, él tiene que ser alfa, 90, él tiene que ser teta, pero observa entonces, observa, estos dos triángulos son congruentes, ¿por qué? aparece, aparece, aparece ángulo, lado ángulo, es decir, alfa, serrucho, teta, alfa, serrucho, teta, son congruentes, entonces, colocamos el símbolo, congruentes, ahora, ¿qué se cumple? se cumple, por ejemplo, si alfa se lo pone 3 en este triángulo, en el otro triángulo se lo pone 3, ahora, a teta se lo pone 7 en este triángulo, a teta se lo pone 7, a teta se lo pone 7, pero ya va 3, entonces, falta 4, colocas 4, se acabó, ¿por qué cambió? porque el área de una región triangular, rectangular, solamente es el producto de su cateto, 7 por 4 entre 2, y eso me sale 14, entonces, el área es 14 unidades cuadráticas, ya sabes, marcas, ingresa, repaso un intensivo 2025, marcas, ingresa, el profe Bea.